¡Lanzamiento de la final! El segundo capítulo en Toaé está en pleno desarrollo. Canapino al frente, yendo a buscar la primera curva. Orteri, Rossi y después a Loh atajándolo a Pernia, que trata de ganarle la posición al de Pigüé. La gran pregunta es si todos harán carrera tranquila hasta el momento de parar, a cambiar goma, o van a salir todos como locos a ganar las posiciones que puedan. ¡Qué buena pregunta, Eduardo! Como para uno imaginar lo que pueda pasar. Canapino que se despega un poquito de Orteri y de Rossi. A Loh que logró contener el intento de Pernia. Arduzo logró contener el intento del Pato Silva. Vienen bajando el tobogán. Pasada raza, la recta principal, dos vueltas cumplidas. Van a atacar Rossi contra Orteri, va por afuera el campeón, contra el séxtuple, ¡qué batalla! Una batalla ideal, le cierra el paso a Orteri, mete la tijera, mete la tijera a Rossi por adentro, gana la posición el campeón, se miden. Una batalla verdadera de titanes. Orteri contra Rossi, sobrevivió Orteri al ataque de Matías. Había salido muy bien Rossi a la cola de Orteri en recta principal, por eso te dije, ojo que va Rossi al ataque de Orteri. Bueno, ahí va el campeón y resiste el séxtuple. Y Canapino aprovecha para dibujar ya más de un segundo adelante de todo. Otro que se cae en el clasificador, también Matías. El pato Silva y Matías, ¿qué le pasa a Rossi? Entró Ancho, trata de sobrevivir Rossi a la situación, pero lo va a pasar Orteri, señores. Guillermo Orteri, nuevo líder de la final del TC en La Pampa. Pasa de todo, perdió el paso Rossi. Hay bastante humedad sobre ese sector del circuito. Rossi se pula lo ancho, tuvo que desacelerar, porque estaba arriba del piano. Hubiera sido peor todavía. La carrera naturalmente no está resuelta, pero tenemos nuevo líder. El pato Silva en boxe, decía Roberto. Entró a boxe el pato Silva y también está entrando Matías Nolesi. Los dos abandonan. Se han quedado Silva y Nolesi. Mirá, se fue anchísimo. No le alcanzaba la pista a Rossi. Parado arriba del freno, mirá. Claro, exactamente. Lo atajó la zona pintada, la zona casi como de cebra, para evitar caerse a la banquina. Rossi tuvo que levantar cuando retomó el hilo. Ortelli ya estaba como nuevo líder. Es el tercer líder distinto que tenemos en apenas siete vueltas y media. Da vueltas en el aire la carrera, estimado Vivo. Da vueltas en el aire. Y allá viene un pelotón que se las trae. Con Aló, con Pernilla, con Angelini, con Arduzzo. Todos ellos. Va Rossi por adentro. Va Rossi y gana la posición. Ortelli lo mira por un costado. Señores, cambia la punta. Cambia la punta. Nuevo líder. Pasa al frente el campeón de la categoría. Intenta la revancha. Guillermo Ortelli. Ahora se van a meter en el descenso. Se pega bien a la cuerda Rossi. No debe equivocarse Rossi porque Ortelli está agazapado para saltar a la punta otra vez. Ahora el descenso en el tobogán. La maniobra es prolija. Rossi contiene a Ortelli. Rossi está de vuelta en punta. Y Rossi al frente. A ver si va para adentro Rossi. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. Ahí está adentro Matías Rossi. Señores, momento clave. Momento trascendente. Rossi entra. Entra Ortelli. Sí. Claro, entraron juntos, como te dije. Junto. Y acá se define. Sí, señor. La batalla de los boxes. Momento verdaderamente de transición para Rossi. Ahí están los mecánicos del equipo que lo atienden. El Donto Racing. Allá va Ortelli rumbo a la parada. Lo esperan a Yalombardo. Acá viene Ortelli que se detiene en este momento. Trabajo verdaderamente sincronizado. Nadie se puede equivocar. Háganlo tranquilos, muchachos. Las tuercas deben ser ajustadas. Ahí se detiene Yalombardo. Un poquito cruzado el auto de barba. Ahí es Rossi. Ya se fue Rossi. A ver, ahí está Rossi que lo frenó casi en la entrada. ¿Quién era? Aponte. Bueno, ahí va camino hacia la posición. Todavía no sale Ortelli. No, un disparate. Lo sacó Rossi. Le ha sacado una enorme batalla. Ahí está. Y ser un Ortelli. Ahí se va Ortelli. Tal vez se perdió algún segundo más de lo esperado. Sí, bastante más. El Pace Car da la impresión de que ya ha apagado las luces de sus balizas en el techo. Por lo tanto, va a dar un relanzamiento. Eduardo, mirá. Ves, Rossi Rodríguez. Más que llegada la maniobra. Claro, maniobra bajo investigación. Se fue el Pace Car. Esta es la situación pendiente. Esto puede definir la carrera. Rossi sale y Rodríguez tiene que parar. Pero tenía prioridad de paso Matías Rodríguez. Esto lo dice el reglamento. No es que lo decimos nosotros. Sí, escucho. Abandono de Sotro y Jalaf. Los dos con problemas de carga. Está bien. Quedado fuera de carga. Inclusive ha quedado fuera del circuito Soto. Señores, relanzamiento. Eduardo, me preparo para una batalla final. Cuatro vueltas finales. Urcera tiene que ir a boxe. Sincero tiene que ir a boxe. Ahí están en la S que los trae a la recta principal. Ahí viene Rossi con ventaja. Se le escapó a Orteli de la persecución. Urcera venía por arriba del piano. Camino a los boxes. Nos avisa que hay cinco segundos de penalización para Rossi. Cinco segundos y hasta ahora con esos cinco segundos Rossi cae al octavo lugar. Y en la competencia se le lleva a Orteli. Va a acelerar todo Rossi. Todo lo que tenga lo va a poner ahora el campeón para tratar de ampliar a cinco. La ventaja sobre Guillermo Orteli. Esto es por la maniobra de boxe. Altuna se prende a la pelea. Ojo, eh. Si Altuna lo pasa a Orteli. Termina ganando. Claro, termina ganando. Salvo que pierden demasiado tiempo. Ahí va Altuna, eh. Lo que te dije. Ahí va Altuna. A tener el monito. Resiste Orteli. ¿Qué están peleando? ¿El segundo puesto o la victoria? La victoria. Es la victoria entre ellos. Altuna y Orteli. Adelante Rossi. Pero a lo sumo Rossi, ¿a dónde irá a parar al podio? Tercero. Está tercero. Mirá qué final. Mirá qué duelo impresionante entre Orteli y Altuna. Esto es por la victoria, señores. Orteli y Altuna. El de Salto y el de Lobería. Adelante Rossi, que ya está informado que tiene cinco segundos en contra. Ahí va Altuna por afuera. A ver si gana en el descenso del tobogán. Terra, Orteli. Altuna a la punta. Altuna a la punta. Mariano, bien formal. El puntero es el bonito Altuna. Segundo está Guillermo Orteli. Adelante Rossi, pero no va a ganar la carrera. Ahí está el final, señores. Final de carrera. Ganó Altuna. Ganó Altuna. Ganó Mariano Altuna. La final del turismo carretera en Toai. Final increíble. Rossi adelante. Pero Altuna ganando. ¡Gracias! ¡Gracias!